Reportando desde CMC New Desk, soy Erika Pleno. Las escuelas públicas de Salaina anuncian con orgullo la selección de Scott Grisman como director de la Escuela Secundaria Lakewood. A partir del 1 de julio del 2021, educador con 18 años de experiencia, Chris Meant se desempeñó recientemente durante 5 años como subdirector en Salaina High School South. La experiencia previa incluye kindergarten hasta el grado 12. Subdirector Southwest de Salaina, profesor de estudios sociales en South Middle School durante 8 años y entrenador de golf, baloncesto, béisbol, softball y track. Chris Meant obtuvo su licenciatura y certificado de enseñanza de Kansas State University y su maestría en administración educativa de Emporia State University. Bonnie Wilthel, actualmente directora de Lakewood Middle School, se jubilará a final de este año. Brandon Jr. Schicks ha sido anunciado como el director de Sunset Elementary. El 1 de julio del 2021, Schicks ha sido educador durante 16 años y más. Recientemente se desempeñó como subdirector en South Middle School. Las experiencias previas incluyen 2 años como administrador escolar en Newton, Kansas y 13 años enseñando estudios sociales en Lakewood Middle School. Entrenador de baloncesto, atletismo y deportes de fondo, asistente del pastor de MMC en South Jones y asesor de apoyo estudiantil en Kansas, Wesley University. Schicks es miembro de la Junta de Glitter Salina Community Foundation. Schicks obtuvo su licenciatura y certificación de enseñanza de la Universidad de Kansas. Wesley obtuvo su maestría en liderazgo educativa de la Universidad de Kansas. Lonnie Scropper, actualmente director de la escuela primaria Sunset, se jubilará al final de este año escolar. Funcionarios en el norte de Kansas dicen que un hombre se ahogó después de caer a través del hielo en el Refugio Nacional Vida Silvestre Kirwin. La estación de televisión de Wichita, KAKI, informó que el incidente sucedió el martes por la tarde el Refugio Nacional de Vida Silvestre cerca de Kirwin en Philly Condado. La oficina del sheriff del condado de Philly dice que fue un hombre de 67 años el que cayó a través del hielo en el embalse de Kirwin. Pero las autoridades no han dado a conocer detalles sobre lo que estaba haciendo en el lugar. Las autoridades dicen que su cuerpo fue recuperado con ayuda del Departamento de Bomberos de Philly's Burn, el Departamento de Bomberos de Kirwin, el Servicio de Pesca y el Departamento de Vida Silvestre y Parque de Kansas. La nominación del presidente Joe Biden de Tom Biosas para liderar el Departamento de Agricultura ha obtenido una reacción fría de muchos granjeros negros, que afirman que no hizo lo suficiente para ayudarlos la última vez que tuvo el trabajo. El exgobernador de Iowa sirvió ocho años como secretario de Agricultura durante la presidencia de Barack Obama. Biosas está tratando de asegurar que la minoría de grupos de agricultores y los senadores votarán sobre su confirmación de que trabajará para erradicar generaciones de racismo sistemático en la agencia. Pero muchos granjeros negros lo culpan por no abordar una acumulación de quejas de discriminación en el departamento y por despedir a una mujer negra por comentarios que luego supo que fueron sacados de contexto. Un hombre de Wichita de 22 años ha sido acusado de dos cargos, de asesinato en primer grado, en la muerte a tiros de una pareja joven. Don Stancy Jamar Kelly fue acusado al martes por la muerte de Michael Belsow, de 17 años, y su novia Kayla, de 18 años. Black Moon Belsow fue encontrado muerto fuera de la iglesia, abandonado el 1 de febrero. El cuerpo de Black Moon fue encontrado tres días después dentro de su camioneta en un apartamento de Wichita. Complejo. La policía ha dicho que la pareja fue asesinada a tiros. No han lanzado un posible motivo de los asesinatos. La próxima cita de Kelly en la corte está programada para el 1 de marzo. La junta escolar de Wichita ha votado para eliminar las mascotas de la Red Skin de North High School, optando por eliminar el uso de las mascotas durante dos años. La junta votó por humanidad en una reunión el lunes para eliminar el nombre, pero continuará usando nativas imágenes americanas, manteniendo su escudo, Tambo, y luego, en la pluma, las decisiones llegan con todos los equipos de todos los niveles en todo el país, está cambiando o reconsiderando el uso de mascotas. No culturamente insensible, a partir del próximo año escolar, el distrito comenzará a eliminar Red Skin de uniformes, camisetas e instalaciones deportivas y de otro tipo, así como de actividades relacionadas con la escuela y ropa escolar. Aún no se elige una nueva mascota. La Fiscalía de los Estados Unidos dice que Michael Tom Kim Hartley, de 49 años, Lenexa declaró culpable de los cargos federales de fraude bancario, así como presentar una declaración, impuestas falsas relacionadas a un plan para malbastar dinero del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Durante seis años, Sr. Hartley malversó más de medio millón de dólares para personal beneficio mientras se tomaban medidas para eludir las finanzas y la administración de la universidad. Dijo David Halko, agente especial interino a cargo del Servicio Penal del IRS, División de Investigación, en la Oficina Local de San Luis, la sentencia está programada para el 23 de mayo de 2021 a la 1.30 de la tarde. Las escuelas públicas de Salina presentan un premio Horizon a los maestros que han demostrado excelencia durante su primer año completo. Enseñanza, primer horizonte secundario 2020-2021, profesor Marixa McCartney Central High School Business. Premio Horizonte de Primaria 2021, Lara Beale, maestra de segundo grado en el Helmstor Elementary. Los miembros de NAA Salina seleccionaron a Melanie Halmer, profesora de ciencias en South High School, como Master Teacher de USD 305. Y ahora nuestro pronóstico del tiempo. Y ahora nuestro pronóstico del tiempo para este fin de semana. Viernes, una probabilidad del 30% de nieve, después del mediodía, mayormente nublado, la máxima alrededor de 11. Viernes por la noche, una probabilidad de 40% de nieve, nublada, la mínima alrededor de 0. Sábado, una probabilidad de 30% de nieve, antes de mediodía, parcialmente soleado y frío, con un máximo de 30 de cerca de 10. Una probabilidad del 30% de nieve, después de medianoche, mayormente nublado, con mínima alrededor de menos 2. Soy Erika Pleno, reportando desde CMC New Desk, y les deseo una buena noche. ¡Gracias!